Seguimos en Tu Cuerpo, lo sabe, hoy con Tatiana Nina visitándonos en el lugar de Anita, le mandamos un saludo a Anita de nuevo y ya estamos comunicados con Mariana Baranchuk. Mariana Baranchuk es conductora, tiene un programa en esta misma radio, los martes a las 10 de la noche, reciente te estaba contando. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magister en Comunicación y Magister, o Magister, ¿cómo se dice? Magister, Dios. Magister, 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 creo. Magister, Magister, Magister en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con B larga. Y es importante remarcar la B larga, porque en el programa Tomatito es un programa con una gran cultura gastronómica por atrás. Y siempre se habla del vino y del coche. Y un poquito letrada, claro, exactamente. Y si querés seguir con esa cosa de poner tanto título, y doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Pero no tiene nada que ver con todo esto. Quiero seguir, investigadora, docente, directora de puesta en escena y poeta. ¡Guau! ¡Cuántas cosas, por favor! Todo eso. Mirá cómo te investigamos, ¿eh? Porque tengo muchos años, pero no me preguntes. No tenés tantos años, che. Y no lo digas acá, que fuimos contemporáneos en sociales vos y yo. Eh, sí, claro, pero yo era segunda carrera y vos eras la primera. ¡Guau! Caramba, en la época de Alicia Entel. O Entel. Sí, cuando era la directora, exactamente, en ese momento. ¡Qué grande! Y directora de puesta en escena. Claro, hice la carrera de puesta en escena en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Mirá, siempre en tu programa, hay una cosa que a mí siempre me sorprende. Es que vos, una semana antes, tenés a todos los invitados ya, tenés toda la producción del programa, y no se te cae un invitado de una semana a la otra, vienen acá en el estudio. ¡Qué bueno! Conocés mucha gente de teatro, todos te quieren, los vemos acá en la radio. La verdad, es un programa muy cálido, y aparte es muy cálido el clima que se hace adentro del estudio. Gracias, Pablo. Te voy a decir más, porque, digamos, mi poca experiencia era al aire, pero lo que tenía era más experiencia como productora y haciendo coordinación de aire. Y como productora, no, yo no tengo con una semana de anticipación, yo ya tengo para tres. Y cuando me está faltando la de dentro de dos semanas, me empiezo a preocupar. A veces hay cuatro, entonces le digo, no, no tengo lugar en octubre. Pero bueno, eso sí. Hay que aprender, ¿eh, Mariana? Pero después... Mucho que aprender de vos. Y hay que enquinchar, y después les gusta, digamos, yo prefiero que vengan a piso. He hecho algunas excepciones con alguna gente muy particular, porque a mí me interesaba que estuvieran de la manera que fuesen, y otros que no, no les hago. Pero después se empieza a correr la bola de cómo funciona la entrevista, y entonces, en algunos casos es por afecto, y en otros casos porque se empezó a correr la bola. Digo, hay gente a la que yo no conocía, y se empezó a correr la bola de la forma en que se entreviste, que conoces el material. Y mucha gente está como muy cansada de ir a programas en donde no se vio la obra, o no saben quién es, o no leen por lo menos quién es, de qué se trata, y no pueden, digo... Y esas cosas suceden. Del otro lado también sucede, te llaman también los prenseros y te ofrecen cosas, y vas a decir, pero no la vi. No importa, no voy a ver algo que no, disculpame, pero no voy a ir a ver algo que no vi. Y si fui y no me gustó nada, no, porque no voy a llamarte para que hables, para basurearte, pero tampoco para engrupirte, igual no me pagan, así que hago lo que se me canta, centralmente. ¿Sabés que se nota mucho de eso, la calidez en tu programa, no? Que invitas amigos, y que si no son amigos, la verdad que yo me estoy enterando ahora, si hay gente que la invitaste por primera vez, porque es un programa muy cálido. Y, por ejemplo, Bekovic me la ofreció la prensera, y por primera vez cuando me la ofreció lo que hice fue empezar a escucharla en las redes, y flasheé con quien era, digamos, y la verdad que yo era la bestia que no sabía que esa mujer existía. Y fue recáldo el encuentro, digo, y nada, cuando nos fuimos, su compañero es Darío Volonté, que sí sabía quién era, y yo decía, no puedo, te llevo hasta tu casa, no puedo creer. Fue increíble esa nota, sí. Otra que me acuerdo, y me acuerdo porque también me tocó personalmente, fue con Ariel Pratt, porque bueno, con Ariel nos conocemos también. Sí, bueno, Ariel es un compañerazo. Y con Hernán Lucero, también. Sí, bueno, y Hernán me hace el honor de cantar en la presentación del libro el día lunes 9. Va a ser un par de temas y nada, es de amoroso nomás. Ha ido, porque te... La verdad que es un tanto de la gran puta, digo, perdón por la palabra. No, está bien, acá se puede decir puta, se puede decir culo, recién estábamos justamente hablando de eso. Te nombré por eso, Hernán Lucero, porque vas a presentar un libro, un libro de poemas, se llama Todos mis muertos y otras páginas para seguir viviendo. Esto es el próximo 9 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callaos 237 Cava. Y va a estar presente María Fiorentino, Patricia Zángaro, perdón, y Manolo Longueira, y va a haber música de Hernán Lucero. Ah, sí, todo eso, y un vinito para convidar a quienes vengan. El vinito te lo convido, el libro te lo vendo, Serica. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo, es como la canción de los tweets. Sí, me resierve esa. Claro, bueno, vamos. Vamos. Vamos el lunes. No, estaría buenísimo que vengan, y va a haber otras sorpresitas, porque hay algunos, gente muy querida en el exterior, o que iba a estar en la mesa, pero los lunes, muchos actores los lunes dan clases, pero como en la Casa de la Cultura hay pantalla, va a haber algunas sorpresitas desde Quilmes, pero también desde Estados Unidos y desde Perú, de gente muy querida, que van a hacer una lectura desde allá y van a mandar el videíto, así que también iremos eso. Y mis poemas en la voz de La Negra Fiorenta son un lujo que voy a darme. Divina, divina. Bueno, y a Patricia Zangaro la conocieron por teléfono, que salió el otro día al aire, es una dramaturga muy reconocida, y Manolo Longueira también estuvo en el programa, es director, es director, actor, y él le diga poeta, pero es muy buen poeta, siempre habitualmente publica con seudónimo, porque todavía no se anima, pero es un gran poeta también. Bueno, ¿y cómo es esta Mariana Poeta? A ver, contanos. ¿Este es tu primer libro? No, estamos... De poesía, digamos. Ni de los otros, digamos. De poesía, si tengo que hacer, tengo que decir que sería el cuarto, pero la verdad yo digo que es el segundo, porque los primeros dos yo no estaba muy segura que eran. Yo decía esos cositos que escribo. Los llamaba los cositos que escribo, porque además era una época que producía mucho, y publicaba todos los días en las redes, y después alguien, y encontré editor por las redes, digamos. Y esos fueron los dos primeros libros, uno se llamaba Tix de Chicas, y después vino, esto no es un tip de chicas, no tan volumen 2. Y esos fueron contextos intrusos. Y el anterior, es de 2017, que es Aikus Criollos, y otras... ¿Cómo era? Aikus Criollos, y otras palabras para que se mantenga la primavera, o algo así, se me acaba de ir de la cabeza el nombre de mi libro, Soy una bestia, y ese libro me dio muchísimas satisfacciones, porque lo presentamos en diciembre del 17, en el 18 lo estaba presentando en Cuba, y estaba el día 30 de diciembre, estaba en la Biblioteca Nacional, dejando para... Salió una gira en España y en Italia, bueno, nada, ese libro lo disfruté muchísimo, y ahora este, todos mis muertos, y otras palabras para seguir viviendo, esperemos que corra... con que corra la mitad de la suerte, que el anterior ya estaría muy contento. Digo así, qué lindo fin de año tuviste. Y por supuesto, muy por fuera de lo que... Se nos entrecorta un poco, no sé si te estás moviendo. No, yo estoy quietísima. Se nos entrecorta un poco la comunicación, por eso era... Bueno, a ver, contanos. Yo te digo si no. ¿Qué querés que te cuente exactamente? Estamos hablando de este último libro, que si recorre la mitad del camino, que el anterior en experiencia ya es un montón, y nosotros decíamos, qué buen fin de año te está tocando ya, ¿no? Con el libro. Ah, eso espero, porque parte de los muertos son todos... Entonces, nada, estaba pensando, qué sé yo, no sé si quieren que les diga... No se me había ocurrido hasta recién. Pero, esto que dijiste, ¿partes de los muertos cómo? Parte de los muertos son mis muertos. Así que, digo, nada, y otros son colectivos, y otros están también ligados a la pandemia. Es escritura de, como cuatro años, digamos, cuando cerré el otro, seguí escribiendo, y esto es una selección de todo, de todo eso. Ajá. ¿Y qué son, qué son, qué son, qué son, qué significa todos mis muertos? Exactamente, a ver, todos tenemos muertos hasta el día de la vida, digo, desde padre, madre, a algunos amores, a algunos amigos, este, que se han ido, y, pero también me importa esto de las otras palabras, digo, ahí, el libro está dividido como en cuatro partes, y cada parte tiene como un, además del título, un epígrafe, y me importa mucho un epígrafe de Juan Ross, que es algo así como, hay que convertirlo en pasión, y creo que de eso, de eso, eso va el libro, además de, este, de esas cuestiones, digo, ahí va la segunda parte. si quieren les leo uno. Sí, sí, por favor, por favor, yo lo que te decía era, ahí va la segunda parte del título, ¿no? la de seguir viviendo. Sí, y hay unos muy ligados a la época de la pandemia, digamos, muy escritos, muy escritos en pandemia, si quieren, vamos con uno de esos. Dale, por favor. Se llama, Eterna Pandemia, aislamiento social indefinido, el triunfo del imperio, beso, o muerte, rezarán las futuras paredes, escritas por convivientes del amor, clandestinos portadores del abrazo, guerrilleros peligrosos conductores de mates colectivos, de beber de la misma copa, peso o muerte, rezarán las futuras paredes, y caeremos como moscas, hijos y nietos de la derrota, volveremos a ella, esa hermana, esa amante, esa marida conocida, y los que queden, si quedan, portarán nuestras caras en pancartas, y harán memoria, por aquellos que entregaron su muerte, por la subversiva inmunidad del amor. Hermoso. Hermoso, sí. ¿Eso lo escribiste durante la pandemia? Ese salió de la pandemia, sí. Ese, ese es bien de pandemia, digamos. ¿Cómo te sentías cuando estabas escribiendo eso? ¿Cómo te sentiste durante la pandemia? Se estaba muriendo mi padre durante la pandemia, así que, yo salí más, porque iba y venía del hospital, en algún caso, cuando recién arrancó la pandemia, recién arrancó la, 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 la pandemia, digamos, que nos dejaron presos, pero todavía no se sabía qué, hice fiebre, y me internaron, por hacer fiebre, digamos, y no tenía nada, pero, pero en ese momento, te venían a buscar, vinieron así, vestidos, este, de astronautas, y, y me llevaron, menos mal que, que se me ocurrió meter la billetera, porque cuando descubrieron que no tenía nada, me dijeron, váyase, y a la 10 de la noche, y no existía nada en la calle, y me pude tomar un taxi, porque se me había ocurrido, tener billetera, pero podría haber ido, digo, si fui en ambulancia, y podría haber quedado en medio de la nada, nunca había Córdoba tan desierta, no tengo algunas experiencias, con respecto a la pandemia, este, y me doctoré en pandemia, y enterré a mi viejo en pandemia, digo, fueron un tiempo movidito. Qué bueno, ¿no? Poder expresar también con palabras, y poder también, la pérdida, sí, la pérdida, y expresarlo para que otros también lean y se expresen, digo, es importante, el hecho de compartir la palabra, el sentimiento. Sí, ayuda a hacer catástrofe a otra persona. Totalmente, sí, sí, es un nexo, muy lindo. Y también, a ver, en la contratapa del libro, le hizo María Fiorentino, y ella decía, que a partir de la lectura, podía decir conmigo, bueno, yo no le tengo miedo a mi muerte, en realidad, lo que yo le tengo miedo, es a la muerte de la gente que quiero. Total. Yo le tengo miedo a la decrepitud, en realidad, yo le tengo miedo a la decrepitud para mí, pero no a la muerte, digo, si hacemos lo, este, a lo Nini Marshall, si me voy a dormir y me despierto muerta, no tengo ningún problema, con la muerte. Ya escribí los libros, tuve los hijos, no te digo un árbol, pero alguna que otra plantita, ya está, digamos. Claro, yo creo que las pasiones, decía, las pasiones buenas o malas, las tenemos en vida. Entonces, a la muerte de los otros. digo, lo que hace pelota, es la muerte de los otros. Córtenla con morirse. Eso, vos sabés que, te cuento algo personal rápido, también hace, más de 10 años atrás, una cosa así, pasó que, bueno, fallecieron dos de las abuelas de mis hijos, mi suegra y mi mamá. Y al mismo tiempo, también en ese interín, también falleció, que, bueno, es otro tipo de relación, pero falleció la mascota de la casa, que era un gato que los chicos conocían desde que nacieron. Viste, que estaba en la casa desde antes. ¿No? Y me acuerdo cuando le dijimos, una de esas muertes, que mi hijo, el más chiquito, no me acuerdo que la tenía en ese momento, dijo, este, basta de morirse todos, dijo. Claro. Pero fue lo primero. Como consiguió. Sí, 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 me quedó grabadísimo. Un nene, un nene chiquito, ¿no? Es que es muy fuerte, creo que hay un poema que se, y se, y, y, y se empecinan en mantenerse en esa misma posición de estar muertos. Viste, tipo, bueno, vas, dejen de joder, levántense, ya está. Digo, nada, también se puede jugar con el, con el humor negro, porque si no, no se resiste. Claro. Pero bueno, tiene, y jugar también con la, con la propia muerte, ¿no? Digo, no sé, no sé si tienen que cerrar ya o no, pero yo les decía, les leo otro así, que está, que es más en juego y, y también juega mucho el libro con, con citas de, de escritores y con citas de canciones, digamos, es, en algunos casos anunciadas y en otros no, y eso también me parece que da como una vitalidad y como un, un metatexto que va por detrás, si no, te quedas muy enganchado y plegado en los muertos, hasta la gente que reconoce de qué muerto estoy hablando, entonces, pero, pero bueno, hay otras cosas también. A mí me gustan las citas y las referencias a otros autores, u otros libros, que me parecen que son como cameos en, en las producciones, ¿no? Como que se cruza alguien y como que hay un, un guiño, un guiño en común que, que nos relaciona con la persona que metió, Con el autor. ¿Podemos hacer eso? ¿Te parece? Entonces nos iríamos a, a un corte escuchando, eh, un poema tuyo. Bueno, este se llama Blues No. ¿Muera? Pongan Blues. Pongan esas canciones viejas, de que me sé la letra, las olvidadas en un rincón de la memoria, canten por mí una que sepamos todos, canten esa para huyar subidos a la silla con los dos dedos en B, canten las antiguas que cantaba mi madre, mezclen a la Tani Morena con cuando pases por su tumba, y claro, me excito más cuando es con vos, mezclen todo, confundan las estrofas, y vuelvan a hablar, canten, rían, lloren, dense abrazos, vengan a mi glorio todos los que me quieren, canten las canciones de ustedes, que aprendí a cantar, pero atención, no pongan Blues, porque me muero. Muchas gracias Mariana. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto, a los dos los estoy esperando el 9. Sí, acá hay unes, después del programa nuestro. Sí, aparte, dijo la palabra mágica, acá hay vino aparte. Listo, vino y poesía, ¿qué más? Y la música de Arnaldo Cero. Vino, perfecto. Además vos sabés que yo no te voy a llevar un mal vino, es de la Majuana, pero es la Iride, y está buenísimo, la Iride de Majuana, se la recontrabanca. Y estoy haciéndole promoción, habiendo comprado las damas Juanas. Como ves, soy una productora de 15 días antes, ya tengo las damas Juanas en mi casa. Obviamente. Les mando un abrazo, y muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a vos. Un abrazo y un beso, ché. Chau, chau, nos vemos. Chau. Hasta luego. Recordando tu expresión, Vuelvo a desear.